Hoy vamos a hablar del amor, hoy vamos a hablar de cómo nos han enseñado a amar y cómo nosotros tristemente nos hemos equivocado en el concepto de lo que es el amor. Pero antes de iniciar en ese tema, yo quiero hacerles algunas preguntas, preguntas que nos van a llevar a conocernos un poco más. Yo le haría esta pregunta para iniciar esta noche. ¿Qué haría usted, escuchen eso, ¿qué haría usted si hiciera algo que siempre ha querido hacer, pero ese algo no tuviera ninguna consecuencia? ¿Qué cosa usted quisiera hacer que siempre ha querido, que le hubiese gustado, o que en su corazón tiene por allá internamente guardado, qué cosa le hubiera gustado hacer o qué cosa le gustaría hacer, sin que eso tenga algún tipo de consecuencia? Esa pregunta es muy importante, los invito a que reflexionen ustedes en casa, porque la respuesta revela mucho de lo que nosotros somos, revela muchísimo de quiénes somos nosotros. ¿Qué haría, pensemos un poco, qué haría si eso que yo hiciera no tuviera ninguna consecuencia? Cuando empiezo a pensar en eso, pues pueden aparecer muchas cosas, entre eso van a aparecer creencias negativas, van a aparecer creencias negativas. Sobre uno mismo van a aparecer aquellas cosas con las cuales vamos a empezar a conocernos un poquito más. Imagínense ustedes, esa pregunta se la hice a un amigo hace unos días, y le dije, ¿qué haría si no tuviera consecuencias sus actos? Dijo, robaría un banco, robaría un banco si no me pasara absolutamente nada. Y yo le explicaba, cuando en mi pensamiento aparece, el robar un banco significa que tengo miedo a la escasez. Es un miedo a la escasez, es un miedo a no tener. Este ejercicio que estamos haciendo es supremamente valioso para que ustedes lo lleven a la práctica y se lo pregunten todos los días. ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué de pronto quisiera hacer que no tuviera consecuencias? Él me dice, robar un banco. Y yo le explicaba que simplemente cuando pensamos de esa manera, es un miedo, un miedo que aparece en la vida del ser humano a no tener suficiente. A no tener aquellas cosas que necesitamos. Otra persona me respondió, mire Christian, yo la verdad diría mentiras. Me gustaría decir mentiras. Y cuando analizamos por qué quisiera decir mentiras, llegamos a una conclusión. Porque a esa persona le cuesta muchísimo trabajo decir la verdad. Le cuesta trabajo decir la verdad. Vamos a analizarlo un poco. Quisiera decir mentiras, pero no puede. Pero decir la verdad le cuesta. Si responde que amaría a alguna persona que hoy no ama, tal vez es porque le teme al amor. Miren qué interesante. Quisiera amar a esa persona. Si pudiera hacerlo y no tuviera consecuencias. ¿Por qué consecuencias? Porque hay un miedo dentro del ser humano que dice qué tal que ame y no me ame, qué tal que ame y lo pierda. Hay temores. Entonces dice, yo amaría a esa persona. Quiere decir que tal vez le tengamos miedo al amor. Cuando empezamos a hacernos estas preguntas, aparecen las creencias, esas limitaciones que nosotros hemos tenido, que nos han venido acompañando y que son muy importantes conocerlas. Cuando hablamos del amor, mis apreciados amigos, estamos hablando de la fuerza máxima de la humanidad. Eso que mueve absolutamente todo se llama amor. Hacemos todo por amor. Equivocarnos también lo hacemos por amor sin culpa. Cometemos errores por amor. Pero no el amor que estamos nosotros llamados a vivir, sino un amor que a nosotros nos enseñaron, que nos dijeron, que nos educaron. El amor, mis apreciados amigos, no solamente se necesita que las personas lo sientan, sino que también nosotros aprendamos a expresarlo. Hay muchas formas de decir te amo. Uno puede decirle a alguien te amo haciéndole un desayuno, sirviéndole la comida, alistándole la ropa, o estando pendiente de sus cosas. Pero nunca lo expresamos. Pero nunca decimos qué tan importante para nosotros es la otra persona. Aprender a expresar, aprender a decir lo que sentimos es supremamente importante. Supremamente importante expresar nuestro sentimiento. Decirle al otro que me hace falta reconocer el cariño, expresarle mi sentimiento es fundamental. Sin miedo, sin temor. La vida de nosotros, de los seres humanos, es como una torta. Imagínense en ustedes una torta, un ponqué de estos que utilizamos para las celebraciones. Y vamos partiendo la torta en pedazos. Y vamos dando amor, representado en un pedazo de torta, a nuestros hijos. Y le damos un pedazo de torta, representando el amor a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y hay personas que de esa forma reparten todo el amor y se olvidan de ellos mismos. Se olvidan de ellos mismos. No recuerdan, no saben, que el primer amor que nosotros debemos tener es con nosotros mismos. Pero nos dijeron algún día que si nosotros nos amábamos, si nosotros nos queríamos, nos apreciábamos y nos valorábamos, eso era un acto egocéntrico y eso era un acto del ego. Equivocación total. Equivocación total. Nos han dicho que somos egoístas si amamos a los demás por encima. Perdón, si nos amamos a nosotros mismos por encima de los demás. Entonces pensamos que somos egoístas. Por eso nos colocamos al otro delante que nosotros. El primer amor que debemos tener nosotros en este plano humano es hacia nosotros mismos. Es el amor máximo y después tendremos nosotros la capacidad y la posibilidad de amar. El amor, mis amigos, es todo, todo exactamente lo opuesto al miedo. El miedo y el amor son antagónicos. Cuando nosotros realmente amamos es cuando estamos experimentando la realeza de lo que significa amor. Es la fuerza, como les decía al inicio, que nos mueve, es eso que nos nutre, es la fuente de la felicidad del ser humano. Y el amor es realmente lo único que nosotros podemos dar, no tenemos nada más para dar. Es lo más valioso y lo más importante. Sin embargo, miren qué interesante, con todo su poder se vuelve escurridizo el amar. Hay algunas personas que se pasan toda la vida persiguiendo el amor. Buscando el hombre de sus sueños, la pareja de sus sueños, aquellas cosas que puede amar y está buscando en cualquier lugar, donde con una necesidad profunda de encontrar el amor. Sin embargo, tenemos miedo. Mire qué interesante, aparece el miedo. Aparece el miedo de que ese amor que yo tanto he querido y ese amor que tanto he soñado, no aparezca en mi vida. Que no llegue a mi vida. Y aparece otra preocupación, y si llega y se va. Y ese amor que tanto he esperado, si llega a mi vida y se va. Voy a empezar a hablarles a ustedes, cómo funcionamos. Vamos, usted lo puede colocar en todas las relaciones porque funciona exactamente igual. Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con absolutamente todos. Pero vamos a llevarlo al caso más común, al caso que nosotros más vivimos, con el cual más nos relacionamos. Y es cuando nosotros conocemos a ese alguien especial. A esa persona que cuando la vimos, se nos mueve absolutamente todo y decimos, este es el amor de mi vida. Esto era lo que yo estaba esperando durante tanto tiempo, esto es lo que le había pedido a Dios. Una persona como esta, qué bendición. Y empieza una relación. Nos sentimos completamente satisfechos, felices, nos sentimos en un momento de éxtasis, de emoción, de agradecimiento muy grande. Así empieza toda relación. No podemos dormir pensando en la persona, miramos el teléfono hasta el último momento antes de acostarnos porque estamos esperando un nuevo mensaje. Por nuestra mente pasa esa imaginación donde empezamos a vernos juntos, queriendo compartir nuestra vida, el resto de los días que nos da esta existencia. Sin embargo, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Cuando empezamos a darnos cuenta que hemos añadido algunos detalles y hemos vuelto al amor condicional. Escuchen esto que aquí estamos entrando en un tema supremamente importante. Empezamos a colocar condiciones para poder amar. Empezamos a decirle a la persona, yo te amo, pero yo te voy a amar, sí. Y ese sí y ese pero empieza a condicionar la relación. Y todo ese castillo, toda esa ilusión, toda esa alegría que inicialmente se tenía se empieza a desmoronar. ¿Por qué? Porque empezamos a colocar en el otro ser humano mis miedos. Escuchen esto, mis miedos, mis inseguridades y las expectativas que tengo de lo que quiero que el otro me dé. Cuando yo tengo una relación con otro, mis apreciados amigos, y empezamos a relacionarnos, no nos damos cuenta. Que todo lo que tenemos nosotros dentro, que tengo yo que solucionar, ahora se lo transfiero al otro. Escuchenme en esto. Todos mis miedos, mis temores, mis inseguridades, mis expectativas, la otra persona espero que me las cumpla. Yo quiero ser feliz si esa persona es capaz de cumplir con todos estos requisitos o todas estas necesidades que yo tengo. Entonces empieza el amor condicional, condicional. Y cuando el amor es condicional, mis apreciados amigos, no es amor. Nos alejamos realmente del amor. Todos tenemos inseguridades, se van trabajando, las vamos descubriendo. Tenemos expectativas, yo espero que esa persona haga por mí aquellas cosas que yo necesito para sentirme bien. Esos miedos que tengo, tal vez el miedo a que sea abandonado, porque en algún momento de la vida sufrí una herida de abandono. Entonces ahora yo tengo la esperanza de que esta persona no me vaya a abandonar. Transfiero mi inseguridad, mi miedo en el otro. Ahora yo dependo del otro para ser feliz. Mis expectativas son grandes en relación al otro. Si el otro cumple lo que yo estoy necesitando, entonces yo puedo ser feliz. Mis amigos, todo lo que yo les estoy hablando a ustedes, seguramente ustedes lo conocen como yo también, porque he recorrido el mismo camino. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Una pareja se encuentra y se empiezan a gustar y se quieren amar. Y entonces le dice el uno al otro, ¿estaría dispuesto a sacrificarte por mí? Y el otro le dice, sí, estaría dispuesto a sacrificarme por ti. Perfecto, entonces no tienes que hacer esto, ni hagas esto, ni absolutamente todas las condiciones. El otro dice, me sacrifico por ti. Entonces el otro le devuelve la pregunta, ¿y tú estarías dispuesta a sacrificarte por mí? Y la persona le responde, sí, estaría dispuesta a sacrificarme por ti. Entonces no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Los dos sacrificados, escúchenme en esto. Dos personas que supuestamente se aman, sacrificándose el uno con el otro, el uno para el otro, en la búsqueda juntos de la felicidad. Dicho de otra manera, un par de infelices queriendo ser felices juntos. Un par de infelices queriendo ser felices juntos. Porque cuando yo empiezo a condicionar, cuando yo empiezo a colocar las expectativas, cuando yo empiezo a decirle al otro cómo tiene que ser para que yo me sienta bien, ya no es amor. Tiene que interesante, ya no es amor. Pero ¿cuándo apareció esto? ¿En qué momento apareció esto? ¿Cuándo aprendimos esto? Mis amigos, cuando estamos niños, cuando estamos chicos, es el momento más especial de la vida del ser humano, porque ahí, en cierto momento de la corta vida, de los primeros años, existe realmente el amor incondicional. Existe en esos primeros años el amor incondicional, miren a un niño. Yo miro a mi nieto con su mamá, es un amor increíble. Es un amor increíble, tanto de ella con su hijo, como de él con su mamá. Un amor que no tiene condiciones. ¿Y cuándo empezamos nosotros a cambiar? Empezamos a cambiar cuando el niño empieza a recibir estímulos, reconocimientos o pagos por algo que hizo. Entonces, si le va bien en el colegio y saca buenas calificaciones, entonces le vamos a dar algo. Y empezamos a decirle a través de las cosas, que si él hace aquello que yo quiero, lo voy a recompensar. Y empiezo a condicionar el amor. ¿Cuántos padres de familia, mis apreciados amigos, tienen dificultades con sus hijos? Porque ellos están esperando algo de sus hijos y sus hijos no cumplen las expectativas que ellos tienen. Y vienen las dificultades. Y vienen los problemas, porque es que yo quiero que mi hijo no se peine así. Una señora, escúchenme en esto que es interesante. Una señora leyendo hace unos días atrás uno de los artículos que me encanta para poder compartirlo con ustedes. Decía, yo llegaba a mi casa y encontraba a mi hijo con esa camiseta fea y horrible. Una camiseta que ella detestaba y él se la colocaba todo el tiempo. Y ella llegaba y le decía que por qué se la colocaba. Él le contestaba, porque a mí me gusta. Y empezaban las discusiones. Y empezaban las peleas. Y empezaba el enfrentamiento mamá e hijo por una camiseta que a ella no le gustaba. Escuchen esto, mis amigos. Ella empezó a reflexionar. Y dijo, si mi hijo falleciera ahora. Si mi hijo muriera ahora. Y tuviera que vestirlo. Yo no sería capaz de colocarle un vestido y saco y corbata. ¿Por qué eso a él no le gusta? Se quedó reflexionando y dijo, yo le colocaría esa camiseta que se coloca todos los días. Y empezó a entender que estaba condicionando el amor de su hijo. Cuando hizo esa reflexión y dijo, cuánto tiempo he perdido por estar discutiendo con él. Porque él no hace o no cumple con esas expectativas que yo tengo. Dice la mujer, llegué a mi casa, lo abracé, le di un beso y le dije, tienes el permiso de colocarte todas las veces que quieras esa camiseta. No te voy a dejar de amar. Porque te vistas de esa forma. Cuando hablamos de amor incondicional, mis apreciados amigos, estamos diciendo. Cuántas relaciones, escuchen esto por favor y reflexionenlo en su casa. Cuántas relaciones nosotros tenemos con seres queridos, seres que amamos, seres que para nosotros son muy importantes, destruidas o interrumpidas. Porque esa persona aparentemente me hizo algo o dejó de hacer. No me respondió a la llamada a tiempo, no hice lo que yo quería, no me llamó el día del cumpleaños, no tuvo el detalle aquel día que yo le estaba esperando, no me acompañó al médico, qué sé yo. Y entonces vamos llenando nuestro corazón. Corrijo, voy cerrando mi corazón, voy cerrando mi corazón al amor y empiezo a dejar de amar a esos seres que nos aman y que nosotros amamos profundamente. A esos seres que darían por nosotros absolutamente todo en la vida, pero que hicieron algo, que hicieron algo que hizo que yo respondiera, cerrando mi corazón, cerrando mi corazón, no entregando más amor. Yo les hago una pregunta, que es una pregunta que es muy importante. ¿Hasta cuándo va a mantener el corazón cerrado? ¿Hasta que ellos cambien para volverlos a amar como podemos amarlos? Y les hago otra pregunta, ¿y si nunca cambian, quiere decir que nunca los van a amar? ¿Quieren decir que nunca van a recuperar ese tiempo que estamos perdiendo? Simplemente porque esas personas que nosotros amamos no están cumpliendo con las expectativas que nosotros tenemos. Esto, quiero invitarlo para que reflexionemos, la vida, mis apreciados amigos, es muy corta y se nos va condicionando a los demás, haciendo que los demás cambien, haciendo que los demás hagan lo que yo quiero. Decimos que los amamos, pero son relaciones tóxicas, son relaciones que enferman, son relaciones controladoras en muchos casos. Que estamos ejerciendo la manipulación o la presión y estamos perdiendo tiempo en cosas que realmente no tienen importancia. Y estamos dejando de amarnos por el simple hecho de que todo el tiempo estamos condicionando. Yo le hago una pregunta, si uno de los que ama ahora se fuera, ¿cómo se sentiría? ¿En paz o tranquilo? ¿En paz o en guerra? ¿En paz o en tormento, con dolor o con tranquilidad? ¿Cómo se sentiría? Esto es muy importante procesarlo. Yo también lo he estado haciendo conmigo y me he preguntado, ¿cuántas veces he condicionado el amor de los demás? ¿Cuántas veces, porque alguien no hace o haya hecho algo que yo quería, de la forma como yo lo quería, cierro mi corazón, entonces digo, ahora yo no vuelvo a llamar, ahora yo no vuelvo a escribir, ahora yo no vuelvo a invitar, no me importa. Que corra con su propia suerte. Sin embargo, es un ser humano que para mí, o en el caso suyo, puede ser supremamente importante. Puede ser una persona maravillosa. Solo podemos encontrar la paz y la felicidad cuando eliminamos las condiciones que ponemos a nuestro amor por los demás. El día que empezamos a amar al otro simplemente por el hecho de que existe. Simplemente por el hecho de que es. Por esa esencia que todos tenemos, por esa naturaleza que todos tenemos. Sin necesidad de condicionarlo. Miren mis amigos, nosotros vivimos un juego. Un juego que es supremamente interesante. Jugamos a ser el banquero, jugamos a ser el ingeniero, jugamos a ser el futbolista profesional, jugamos a ser, qué sé yo, el ingeniero, el médico. Médico, jugamos a eso. Y estamos todo el tiempo jugando con unas caretas y unas máscaras. Pero imagínense en este caso, imagínense en este caso. Llega un médico y le dice, mira, le queda tres meses de vida. No le queda nada más de vida. En ese momento desaparece el banquero, desaparece el futbolista, desaparece todo el mundo. Todas las máscaras desaparecen. Y la pregunta es, ¿y entonces quién queda? Si desaparecen todos los títulos, las etiquetas, las máscaras, ¿quién queda? Queda usted. Su esencia. Queda la esencia, la verdadera esencia del ser humano. Una mujer, les cuento esto, que es una cosa interesante, una mujer va al médico, le encuentran algo en su pecho, le hacen un examen y le dicen que puede ser cáncer, que puede ser un cáncer muy delicado, pero que en tres días salen los resultados. Esta mujer cuenta, en los tres días no pude dormir, en estos tres días reflexioné, en esos tres días lloré, en esos tres días vi la vida completamente distinta. A los tres días fui donde el médico y el médico me dice que los resultados habían salido a favor de ella, es decir, que no tenía absolutamente nada. No tenía absolutamente nada. Y cuando le preguntaron a ella, ¿qué pensaba hacer? Ahora con su vida, en una conversación que tenía con alguien, dijo, en estos tres días aprendí a vivir la vida de una manera muy clara, entendiendo qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Y quiero vivir el resto de mi vida de esa forma. Quiero darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Quiero estar presente en los momentos importantes de mis familias, de la gente que yo quiero, de la gente que realmente le da sentido a mi vida, amando a todos, por supuesto. El amor incondicional, mis apreciados amigos, es importante aprender a vivirlo. Un amor sin condición, un amor sin condición, un amor que realmente no le está exigiendo nada al otro, sino simplemente está aceptándolo tal y como es. Cuando amamos a nuestros hijos tal y como son, sin pretender que hagan lo que nosotros queremos. Cuando nosotros amamos, escuchen esto que es interesante, cuando nosotros amamos sin condición, a pesar de que el otro aparentemente haya hecho algo por mí, veremos cambios y cambios muy grandes que desencadenan todo el poder del universo. Y esa relación que aparentemente estaba dañada, la vamos a poder recuperar de una forma increíble. El día que yo digo, venga, yo ya voy a quitarme esa necesidad, ese miedo que tengo, esa inseguridad que tengo, esa expectativa que tengo de mi hijo, de mi pareja, de mi compañero. Voy a aceptar la persona tal y como es, aparece la magia del universo, aparece la magia de la vida donde empiezan a suceder cosas realmente bellas. Y es que las relaciones se restablecen. Escuchen eso, las relaciones se restablecen. Y podemos nosotros ahora realmente empezar a sentir un amor diferente, un amor real. Acuérdense de ustedes, lo único real es el amor, el miedo es irreal. No existe. Nosotros le damos un poder enorme y vivimos bajo miedo y quien está viviendo bajo miedo no puede amar. Yo como puedo tener una relación de armonía y de felicidad con alguien si todos los días tengo miedo de que la voy a perder, tengo miedo de que se va a ir. Entonces como tengo miedo, ¿qué hago? Actúo de cierta manera para tratar de tener el control, para tratar de que eso no vaya a suceder. Y entonces empiezo a actuar de una forma equivocada, expresando un amor equivocado, un amor muy equivocado. Pero simplemente actuando de la forma como me enseñaron de niño. Me enseñaron que el amor era ese nivel de comunicación. Y hoy necesitamos entrar en un nivel de conciencia diferente, que nos permita amar diferente. Cuando alguien no cumple mis expectativas, cuando alguien no hace lo que yo quiero, cuando alguien no cumple con eso que yo esperaba, hay una cosa que nosotros nunca nos preguntamos, pero que los invito a que ustedes lo hagan. Porque eso se trata este encuentro, de que podamos pensar juntos y podamos reflexionar juntos. Nosotros, mis amigos, no sabemos qué es lo que pasa en la vida de las otras personas. No conocemos sus historias. No conocemos sus miedos, sus inseguridades, sus tristezas, sus temores. Somos muy rápidos juzgando al otro. Somos muy rápidos juzgando al otro, pero no sabemos qué está pasando en la vida de esa persona. Si nosotros empezamos a comprender, no tendremos que juzgar. Escuchen eso. Si nosotros empezamos a comprender, no tendremos que juzgar. Yo comprendo que el otro ser humano actúa como actúa o hace lo que hace, porque tiene sus motivaciones. Y esas motivaciones yo las desconozco. Y como las desconozco, no lo voy a juzgar, porque estoy comprendiendo que es un ser humano que actúa con lo mejor que sabe, que también tiene miedos y temores. Que también tiene angustias que yo desconozco. Que yo no tengo ni idea por qué está pasando. Y cuando esa persona no hace lo que yo quiero, entonces yo le cierro el corazón. Mire qué interesante. Entendiendo esto que es fundamental, cuando nosotros cerramos el corazón, esta acción es mucho más grave que lo que la otra persona pudo habernos hecho. Cerrarle el corazón a alguien es algo mucho más difícil, mucho más delicado que lo que aparentemente otra persona pudo haber hecho en contra mí. Mis amigos, no olviden nunca, cuando nosotros comprendemos, dejamos de juzgar. ¿Por qué aquella persona hizo lo que hizo? Tendría sus motivaciones. Sus motivaciones significa que tal vez tenía un miedo, que tal vez estaba angustiado, que tal vez estaba desesperado. Algo estaba pasando en la vida de la persona por la cual hizo lo que hizo. Yo lo desconozco como lo desconozco. No lo juzgo. No lo critico. No lo señalo. Si hay algo importante en esta existencia, mis apreciados amigos, es aprender a amar. Pero aprender a amar de una forma completamente diferente. Amarnos a nosotros mismos es supremamente importante. Primero me amo yo y luego amo al otro. Primero debo aprender a amarme a mí mismo y luego amar al otro. Seguramente esto que usted está escuchando tal vez ya lo habrá procesado, lo habrá trabajado o es la primera vez que lo escucha. Porque a nosotros nos han enseñado que amar es dar y quedar nosotros de último. En otras palabras, entre más sacrificio yo haga, mejor me van a recibir en el reino de los cielos. Y eso no tiene mucho de cierto. Acuérdense en ustedes, mis amigos, que hay dos leyes, dos requisitos que dicen todos los maestros espirituales y todos los maestros de la sabiduría que tenemos como responsabilidad en esta trascendencia, en esta vida. Uno, ser felices, ¿cierto? Para ser felices hay que quitar todo lo que nos quita la infelicidad y la vamos encontrando. Y lo segundo, amar a los demás como a sí mismos. Escuchen eso, amar a los demás como a sí mismos. Significa que yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar al otro? Dicho de otra manera, para poder amar al otro primero tengo que aprender a amarme a mí. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Lo voy a colocar con un ejemplo. Estoy trabajando algo y me equivoqué. Y esa equivocación generó un error X. Cuando yo me equivoco y yo no me amo, me juzgo, me flagelo, no puedo dormir, me castigo. Este ejemplo que estoy colocando es muy importante. Pero si yo soy una persona que me amo, si yo soy una persona que para mí yo soy importante, cuando me equivoco digo, Cristian, cometimos un error. Vamos a aprender del error. Vamos a mejorar. Pero aprendo del error. ¿Qué sucede cuando usted no ha aprendido a comprenderse, cuando no ha aprendido a perdonarse, cuando no ha aprendido a quererse y el que comete el error es el otro? Usted le cae encima y lo quiere acabar. Usted lo quiere eliminar de su vista. Porque esa persona cometió un error y usted viene con toda su furia. Pero si usted se ama a sí mismo y primero se ha dicho, Cristian, no se preocupe, cualquiera comete un error, usted le va a decir al otro, no se preocupe, Ramón, no se preocupe, Nieves, cualquiera comete un error. Es normal de humanos cometer errores. Y podemos aprender. Yo le hago una pregunta para que ustedes lo piensen ahí en sus hogares. ¿Qué tanto se aman ustedes mismos? ¿Qué tanto amor ustedes se tienen? Miren, mis amigos, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, llenamos nuestra vida, llenamos nuestra vida de actividades, de acciones, de diferentes cosas que nos producen gran satisfacción constantemente. Aprender a amarnos significa reconocer esa misión de vida que todos tenemos. Esa posibilidad de conectarnos con la divinidad a través de la felicidad que me produce relacionarme con eso que me da satisfacción. Eso es muy importante. Yo me amo a mí mismo cuando, como hablábamos en el capítulo anterior, cuando tengo autenticidad, cuando estoy haciendo y disfrutando aquellas cosas que yo quiero, que me le dan sentido a mi vida, que logro gozar en mi vida, que logro agradecer todos los días. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos en algo tan simple como esto. Cuando nos damos un descanso merecido, cuando dejamos de presionarnos tanto, cuando dejamos de juzgarnos tanto, cuando dejamos de exigirnos tanto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos nosotros viendo una película en nuestra casa, en televisión, pero no la estamos disfrutando porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo? Lógicamente estoy hablando de una persona que siempre está trabajando, aprendiendo, y que su productividad la tiene muy metida en su cabeza, y esa persona no se permite, escuchen esto, no se permite unos momentos de goce y de disfrute para su vida también. Yo me amo cuando me doy cuenta que estoy dando lo mejor de mí, que estoy entregando lo mejor de mí, pero que también necesito un descanso y me lo voy a dar de manera profesional. ¿Qué significa de manera profesional? Si estoy descansando, estoy descansando. Si estoy descansando, no doy contesto llamadas a nadie. Si estoy descansando y disfrutando, pues no hago cosas del trabajo, ni atiendo cosas que tenga que resolver, porque ese tiempo es para mí. Porque ese tiempo lo disfruto para mí. Amarse uno mismo, mis apreciados amigos, es trabajar, hacer conciencia, darme cuenta de qué cosas me quitan la posibilidad de ser feliz y empezar a eliminar todas las barreras, todo eso que me quita la posibilidad de vivir. Muchas personas no se preguntan por qué les es tan difícil establecer relaciones con otros. Y cuando estamos hablando de relaciones, no solamente relación de pareja, todo tipo de relaciones. La respuesta es una. Porque desde que los conocemos, empezamos a condicionar. Empezamos a exigir. ¿Por qué amamos unos a otros? Interesante. Algunos aman a otros por la posición que tienen, por el dinero que gana, por la fama que los demás la reconocen, porque canta bonito. Todo con condición. Lo que quiere decir es que el día que ese que tiene ya no tiene, ya no te voy a amar. El día que ese que cante ya no pueda cantar, ya no te voy a amar. Nosotros no podemos amar, mis apreciados amigos, a otro ser humano por lo que hace o por lo que tiene. Tenemos que aprender a amar por lo que somos. Y lo que somos es eso. Seres espirituales viviendo experiencias humanas. Seres que somos distintos todos, pero en esencia todos maravillosos. Cuando yo entrego mi corazón es porque ya yo he trabajado conmigo y he entendido que la felicidad ya no depende del otro. Por eso lo puedo entregar. Porque mi felicidad ya no depende del otro. Mi felicidad depende de mí. Y cuando yo logro ser feliz conmigo, cuando yo logro amarme lo suficiente, cuando yo aprendo a reconocerme lo suficiente, estoy listo para amar de manera incondicional. Ya no necesito que el otro haga lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo. Porque mis inseguridades las pude superar. Porque no tengo expectativas de nada. La causa del sufrimiento es el deseo. Y el deseo simplemente es el apego. Apego significa miedo, al igual que ego. Si yo quiero amar al otro, no puedo amar con el deseo, no puedo amar con la expectativa, no puedo amar con mis miedos y con mis inseguridades. Al principio, cuando empezamos una relación y la relación va muy bien, significa, en otras palabras, que el otro me ayuda a resolver mis problemas, pero yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta de que estoy depositando en el otro mis inseguridades, mis miedos y expectativas. Pero cuando no se empiezan a cumplir, se inician los problemas, las dificultades y las rupturas. espero que yo haya tenido la capacidad de transmitir un poco de qué se trata el amor. Al igual que ustedes, yo también estoy en ese camino de aprendizaje donde he tenido que reflexionar muchas cosas porque como ser humano, en algunas circunstancias de la vida, cuando miro cómo reacciono y yo digo, así reaccionando, condicionando el amor, condicionando a otro. Y al final, cuando yo condiciono al otro y rompo una relación, estoy perdiendo algo muy valioso y es la capacidad de amar, de crecer, de relacionarme sin tener la necesidad de que el otro cumpla absolutamente nada de lo que yo espero. Para todos ustedes, un abrazo muy, muy, muy especial. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias por estar acá. El próximo lunes seguiremos tratando otra lección de vida. Otra lección de vida. Estas lecciones de vida son extraídas de experiencias de personas que en estado moribundo se han dado cuenta de todos los errores que han cometido. En el encuentro pasado les hablaba de la autenticidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no nos podemos ir de este mundo haciendo cosas que no nos dan felicidad? Si nosotros no amamos lo que estamos haciendo, no estamos siendo auténticos. Hoy hablamos del amor. Si queremos seguir avanzando para ese encuentro con la plenitud nuestra, quitemos la condición y aprendemos a amar de una forma descomplicada, de una forma incondicional, sin pretender cambiar a nadie ni que el otro sea como yo quiero. Muchas bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga y por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.